Los remanentes de la onda tropical 7 provocaron lluvias fuertes y moderadas en las regiones metropolitana, Valle Zoque y Mezcalapa de Tiapas. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, en la capital del estado la lluvia de esta noche alcanzó los 70 milímetros en el lado poniente norte, provocando encharcamientos de hasta 40 centímetros de altura. La Protección Civil Municipal reportó que durante los 60 minutos de lluvias acompañadas con tormentas eléctricas, no se tuvieron afectaciones en viviendas o negocios de la entidad. Elisabeth Hernández Borges, secretaria de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, dijo que se reportaron al menos cuatro vehículos varados. Las autoridades municipales informaron que el nivel del río Sabinal se mantiene en un 60% de su capacidad por lo que no representa ningún riesgo para la población. Pronostican tormentas muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tiapas El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó que para este día se prevén tormentas muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tiapas, y tormentas fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Tabasco. Asimismo, se pronostican lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguas Calientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Coahuila. En su reporte más reciente, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, destacó que se esperan vientos con rachas superiores a 50 km por hora, y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y vientos con rachas de 50 km por hora en Campeche y Yucatán. Por otro lado, se pronostica oleaje elevado mayor a 2,5 m, en costas del Océano Pacífico, desde Jalisco hasta Tiapas. Indicó que los efectos mencionados serán originados por la onda tropical número 7 que recorrerá la península de Yucatán y el sureste de México en el transcurso del día, y por una zona de inestabilidad con potencial ciclónico que se localiza al suroeste de las costas de Jalisco y Colima. En cuanto a temperaturas, se estiman valores de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, y de 35 a 40 grados Celsius en regiones de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Dio a conocer que a las 10 horas del 23 de junio se formó la depresión tropical 5e aproximadamente a 1135 kilómetros km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a las 10 horas de este día se desarrolló como tormenta tropical Daniel. Se localizó a 990 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 610 kilómetros al oeste-suroeste de Isla Socorro, Colima, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 17 kilómetros por hora. El sistema está lejos de costas nacionales sin afectar. Finalmente, el SMN expuso que para el Valle de México se prevé cielo medio nublado a nublado, bancos de niebla en zonas altas durante la mañana, actividad eléctrica, posible granizo y viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas que pueden superar los 45 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se prevé temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius y mínima de 13 a 15 grados Celsius y en el Estado de México, temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius y mínima de 8 a 10 grados Celsius. También puedes leer, inundaciones, vehículos varados y árboles caídos en Zapopan por lluvia con información de Juan Álvarez, FSR.